El día de hoy estamos invitando al cuarto carnaval del Parque Urbano y Deportivo Catrico que se va a desarrollar el 6 de diciembre y queremos invitar a toda la comunidad a los niños, a los viejos, a los jóvenes ha pasado la tarde entretenida que se unan a la Murga que va a partir al lado del consultorio de la avenida Francia ahí van a haber tres batucadas, como dos bandas se entrará por la vía Caucao, se llegará a la cercanía del Moro se bajará por la calle Sacosé después se sube nuevamente por la costanilla de los pobres que le dicen y se llegará hasta la cancha de Saludí ahí los invito porque habrá un show artístico, dos bandas muy importantes se van a hacer varias actividades y una de ellas está enfocada en lo que es el deporte hay ocho clubes deportivos que van a participar que es el Deportivo San Luis, San Pedro, la filial del Colo, Atlético Merino, Teniente Merino, Eladio Rojas la carrera de Geografía de la Universidad Austral y el Deportivo Chorrillo le voy a invitar a todos los vecinos que participen de este carnaval porque realmente es un trabajo que se viene haciendo por años y gracias a Dios se logró y ahora necesitamos el apoyo de todos los vecinos para que esto salga como realmente nosotros queremos los vecinos, los ciudadanos de este sector y lo más importante es que van a poner un granito de arena para que este sueño que hemos peleado por tantos años y un sueño que tuvo nuestro mártir Pablo Mesa se haga realidad